Emisiones por más de 120 millones de dólares agitan al mercado de valores y elevan oferta para el ahorro minorista. Así, entre comillas, era el título de una nota del diario El Observador ayer a propósito de las emisiones de títulos que harán con Aprole, Isusa y Ute durante este mes, junio. A partir de esas tres nuevas colocaciones, les proponemos detenernos esta mañana a examinar cómo funciona en Uruguay el mercado de valores. Tiene muchos instrumentos en circulación, cuánto dinero mueve, cuánto corresponde a emisiones del sector público, qué pasa con el sector privado. Bueno, para eso estamos con la economista Tamara Shandy, socia en Exante. Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Tamara, Emiliano recién decía que, bueno, este mes tendremos tres emisiones de nuevos títulos en el mercado uruguayo por unos 120 millones de dólares. Te propongo comenzar ubicando a los oyentes con las características básicas de estas operaciones. Bien. Bueno, decía Emiliano, es Conaprole y Isusa y Ute. La emisión de Conaprole es una más de su serie Conahorro, que es el nombre con el que se conocen las obligaciones negociables que emite la empresa hace unos 10 años más o menos. Las obligaciones negociables son como una especie de bono, es una forma de captar dinero en el mercado y otorga a quienes la compran el derecho de cobrar el capital invertido con un interés. Esta vez la emisión es por un máximo de hasta 5 millones de dólares y van a ser instrumentos a 5 años de plazo. En el caso de Isusa también se trata de obligaciones negociables en dólares. La emisión va a ser de hasta 8 millones de dólares y también se trata de instrumentos con vencimiento en 5 años. Y la tercera emisión es la de Ute, se trata de un fideicomiso para financiar obras de infraestructura, en particular la construcción de una línea de transmisión que va a unir Tacuarembó con Salto. En este caso es una operación de unos 108 millones de dólares y como dije va a ser bajo el formato de un fideicomiso. Ese fideicomiso va a ser el dueño de ese activo, de esa línea, por 30 años, va a recibir un pago mensual de Ute por esa línea y con esos fondos va a ir pagando a quienes han comprado los títulos del fideicomiso. Bien. Tamara, a ver, una operación de más de 100 millones de dólares como la de Ute, es una operación muy grande para los parámetros del mercado uruguayo, ¿no? Sí, es grande, tampoco diría que es muy excepcional. A ver, como referencia, el año pasado, en el 2021, se sumaron al mercado de capitales uruguayo más de 10 nuevos instrumentos por un total de 560 millones de dólares. Hubo varios chicos, pero por ejemplo la Corporación Vial emitió títulos de deuda de un fideicomiso por casi 150 millones de dólares. Tata emitió una ON, que es la forma en la que generalmente denominamos a las obligaciones negociables, ON. Tata emitió una ON por casi 100 millones de dólares. También tuvimos una emisión de un fideicomiso de tierras por más o menos el mismo monto, con lo cual de tanto en tanto se ven operaciones de ese monto. Bien. ¿Y cuál es el tamaño total del mercado? Me refiero al monto de todos los instrumentos que están en circulación. Bueno, el Banco Central emite periódicamente un reporte que resume el valor de todos los papeles en circulación. El último es el de abril y marcaba a esa fecha un valor total de unos 5.000 millones de dólares. Esto incluye fundamentalmente ON y fideicomisos, aunque también hay algunas pocas empresas que han emitido acciones en el mercado uruguayo. Aclaro que en ese número no estamos contando el circulante de letras de regulación monetaria del Banco Central ni el notas del Tesoro que emite localmente el gobierno. Esos dos universos suman más de 15.000 millones de dólares más, también se transan en el mercado local, también se operan en el mercado local, pero cuando nos referimos al mercado de valores en Uruguay, en general nos referimos a lo primero, ¿no? A lo emitido por el sector privado, a lo emitido por actores del sector público, pero fuera de lo que son las clásicas letras y bonos públicos. Justamente te iba a preguntar por ese punto, digamos. ¿Quiénes son los emisores de estos instrumentos que encontramos en el mercado de capitales uruguayos? ¿Cuán importantes son los emisores del sector público y cuánto hay de financiamiento al sector privado, concretamente? Bueno, en términos generales podríamos decir que la foto abril, esos 5.000 millones de dólares que recién mencionaba, incluye más o menos una cuarta parte emitida por entidades del sector público y tres cuartas partes emitidas por privados. En el sector público estoy contando las obligaciones negociables del Banco Hipotecario y de UTE, títulos de deuda de distintos fideicomisos de las intendencias y los certificados de participación de los fideicomisos de dos parques eólicos de la UTE. Te propongo, detengámonos un momento para aclarar la jerga, ¿no? Bueno, recién decías que las obligaciones negociables funcionan como un bono. ¿Cómo son las inversiones a través de fideicomisos? Mencionaste títulos de deuda emitidos por fideicomisos y también de certificados de participación de fideicomisos. Correcto, sí, y son cosas distintas. En forma muy simplificada podríamos decir que los títulos de deuda emitidos por fideicomisos también funcionan en forma análoga a un bono para el inversor que los compra, con la diferencia que el que emite esos instrumentos no es ni el gobierno, como en el caso de los bonos públicos, ni una empresa, como en el caso de las obligaciones negociables. Los títulos los emite justamente un fideicomiso que tiene un patrimonio separado de los que organizaron ese fideicomiso y que va a pagarle a los inversores con el dinero que obtenga de un conjunto de fuentes que ya quedan predefinidas, que están establecidas en el contrato del fideicomiso. El ejemplo de las intendencias estuvo bastante en boga hace algunos meses, capaz que lo retomo, digamos, para declarar el concepto. Las intendencias cuando emiten deuda a través de fideicomisos lo hacen comprometiéndose a reservar, entre comillas, para su pago algunos ingresos específicos que pueden considerarse más seguros. Así, el repago al inversor no depende del superávit o el déficit que tengan las intendencias en el futuro, sino que los inversores van a cobrar esos ingresos reservados con ese fin. Varias intendencias han reservado, por ejemplo, los ingresos por patentes para respaldar los fideicomisos. Cuando hablamos de certificados de participación de un fideicomiso, la historia es otra. Ahí no hay un compromiso de devolver el capital invertido con un interés, como en el caso de los títulos de deuda, sino que de alguna forma los tenedores de esos certificados de participación son como los accionistas de una empresa. Su ganancia depende de cómo le va el negocio y eventualmente podrían perder dinero. Por ejemplo, en el caso de los parques eólicos de UTE, quien invierte en esos certificados de participación no tiene un interés prometido. Lo que tiene es una expectativa de rentabilidad que surge de los modelos con los que se hizo el proyecto, pero su rentabilidad efectiva va a surgir después de la evolución de los vientos, de las paramétricas del precio de venta de la energía y de cualquier otra variable que impacte sobre el negocio del parque. Bien, perfecto, te entiendo. Tamara, ¿y es posible abrir ese monto total de 5.000 millones de dólares de financiamiento a través del mercado de valores uruguayo con una vista sectorial o de destino de ese financiamiento? Se puede aproximar. En términos muy generales, en Exante tenemos identificados unos 1.500 millones de dólares más o menos de circulantes como vinculados a proyectos de inversiones en infraestructura. Después le siguen en importancia todos los instrumentos que tienen que ver con el universo del sector forestal, que suman un circulante de algo más de 800 millones de dólares. lo que tiene que ver con energía, suma unos 600 millones de dólares adicionales y lo que tiene que ver con agronegocios, tierras para uso ganadero o agrícola, otros 500 millones de dólares. Esas cuatro áreas, reitero, infraestructura, forestación, energía y agronegocios, suman un total de algo más de 3.500 millones de dólares del circulante total, así que son aproximadamente el 70% del total. ¿Y hay estadísticas sobre quiénes compran estos instrumentos? Bueno, la mayoría de estos instrumentos tiene lo que se llama un tramo minorista, que es la parte que se coloca entre inversores particulares, personas, típicamente a través de los corredores de bolsa. Sin embargo, la mayor parte de estos títulos se colocan entre lo que se llaman inversores institucionales. En esa categoría de inversor institucional podríamos incluir a los bancos, a las compañías de seguros, a las cajas, pero la realidad es que en nuestro mercado los mayores inversores institucionales, por lejos, son las AFAP. Las cuatro AFAP administran en conjunto, entre las cuatro, un fondo de ahorro previsional que suma unos 20.000 millones de dólares, son el mayor puntal de demanda para todo este tipo de instrumentos que venimos describiendo. El llamado literal B de sus portafolios, que es la parte de sus portafolios donde se computan este tipo de inversiones en papeles privados, suma hoy en día algo más de 4.100 millones de dólares. Más del 20% del portafolio total de las AFAP está invertido en este tipo de instrumentos. Bien. Tamara, a ver, suele decirse que el mercado de capitales de Uruguay está muy subdesarrollado, ¿no? Pero según lo que venimos conversando hasta ahora, parecería que igual tiene bastante movimiento. A ver, el vaso medio lleno es que ha venido creciendo mucho en buena medida de la mano de las inversiones de las AFAP. En los últimos tres años, el valor del circulante en el mercado de valores que reporta el Banco Central subió de 3.500 millones de dólares a 5.100 millones de dólares. Es un aumento de algo más de 40% en tres años, es bastante, ¿no? En el mismo lapso, las inversiones de las AFAP en títulos del literal B aumentaron en el equivalente a 1.500 millones de dólares. Con lo cual, es indudable que se mueve. Y si lo miramos en una perspectiva más larga, el cambio es todavía mayor. Hace 10 años, en el 2012, las inversiones de las AFAP en el literal B eran menos de 800 millones de dólares y representaban menos del 8% del fondo de ahorro previsional. Reitero que ahora son de 4.100 millones, o sea, se multiplicaron por 5 y su peso relativo subió a 20% del total de sus portafolios. Así que, seguramente, también hay espacio para crecer más en esa línea. Pero no menos cierto es que, bajo cualquier métrica usual de volumen de transacciones, de líquides del mercado, de cantidad de emisiones en relación al tamaño de la economía, el mercado de capitales de Uruguay sigue siendo muy chico, incluso frente a referencias de la región, por no compararnos con países más desarrollados. Muchos de los papeles que recién comentábamos se transan, se operan muy poco luego de su emisión. No es un mercado líquido. Las empresas en general tampoco ven al mercado de capitales como una alternativa eficiente para conseguir financiamiento. Y abrirse a la bolsa tampoco es visualizado como una oportunidad para salir o para levantar capital en las empresas. La verdad que ese es un gran debe para las políticas públicas en Uruguay, porque tanto la teoría económica como la evidencia de otros países muestran inequívocamente que el desarrollo de los mercados de capitales contribuye de manera positiva al crecimiento de los países. Tamara, gracias por este análisis sobre el mercado de valores en Uruguay, sus principales características, sus cifras clave, un poco a partir de esta novedad que tomábamos como pretexto de estas emisiones por más de 120 millones de dólares que se van a dar en los próximos días. Gracias Tamara, un abrazo. Hasta la próxima. Chau, chau.